¿Berg? ¿Berg? No olvide que debe tener la firma. ¿Pasa? Sí, claro, igualmente. De acuerdo, buena suerte. ¿Cómo estás, Berg? Bien, hermana. ¿Y tú? ¿Hablabas con Nilufer? Así es. ¿Y por qué? ¿Ahora son mejores amigas? Dime, hermano, ¿qué hay de malo con Nilufer? No digo que hay algo mal con Nilufer. Es que... No mientas, Berg. No lo sé, hermana. Es que cometí un error y ahora tengo que huir de ella. De verdad no sé qué hacer. Ni siquiera sé cómo debo tratarla. Ay, hermana. Escucha, no debes preocuparte. Escapas porque crees que tienes que hacerlo. Solo invítala a cenar. Dile sinceramente lo que sientes por ella y punto final. Es fácil decirlo, hermana, pero... ¿Estás ocupada, amor? ¿Puedo entrar? Por supuesto, mi amor. Hola, cuñado. Hola, Berg. Te ves muy bien. ¿Aún traes flores, cuñado? Lo único que vas a conseguir es que mi hermana ande por las nubes. Mi querido hermano ya estaba a punto de irse. Bien. De acuerdo. Nos vemos. Adiós. Buena suerte. Oye, ¿lo echaste? ¿No querías estar a solas? Claro.